La palabra el asambleísta Pedro Velasco. Muchas gracias, Presidenta Encargada, colegas asambleístas. En la mañana y tarde de este día se ha permitido, en un acto de estricta justicia, ingresar al verdadero dueño de la palabra y de sus iniciativas, como es el pueblo. Y que en esta ocasión hemos tenido la oportunidad de escucharle a un representante, a un viejo luchador que no está pensando en intereses coyunturales o políticos, sino más bien en precautelar los intereses del pueblo y de la sociedad. Henry Llanes viene trabajando en esta iniciativa desde hace mucho tiempo atrás, representando a miles de personas que a veces no pueden expresar su voz como la podemos expresar nosotros aquí en el hemiciclo legislativo. Y que, amparado precisamente en lo que dice la Constitución de la República, en el artículo 134, número 5, la iniciativa legislativa para presentar proyectos, no solamente es facultad del presidente, de autoridades o de nosotros en calidad de asambleístas. Este proyecto de reforma al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y al BIES debe merecer toda nuestra atención y la importancia fundamental. Se dice que las instituciones caminan, progresan, avanzan cuando la cabeza funciona bien, cuando la estructura está bien, pero parece que a nuestra institución, porque es de todos nosotros, lastimosamente también salpicó hace rato ese tema que se ha acuñado en la sociedad, que es el tema de metástasis. Y eso es vergonzoso, que una institución haya tenido que ser nombrada innumerables veces y ocasiones por temas de corrupción, por entrega de dádivas, de hospitales, de adquisición de medicamentos, en uno de los servicios básicos que reclama nuestro pueblo. Y si es que no tomamos la decisión hoy en la Asamblea de salvar a nuestro propio organismo, no lo haremos nunca. Y dejaremos para la posteridad problemas que serán insalvables. No habrá bollas, no habrá tablas de salvación que impidan que sucumba nuestra institución. Y por ello me parece muy interesante que se empiece planteando reestructurar la integración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de su consejo directivo. Sí, es una institución pública de acuerdo a la Constitución, pero se confunde a veces como institución pública como que es propiedad particular del Estado y del Ejecutivo y que puede hacer y deshacer con nuestra institución, con aquella entidad que recibe aportes de los afiliados, de los asegurados y también que tiene una trayectoria de quienes dejaron de ser activos en esta institución, me refiero a los jubilados. Qué bueno que hoy ya no se piense que esta institución solamente les pertenecía a las organizaciones clasistas, entre comillas. ¿Por qué entre ellos se daban las vueltas? ¿Por qué entre ellos se escogían alternamente para designarse entre representaciones, entre comillas, de trabajadores, de sector público y de los empleadores? Qué interesante saber que hoy esta propuesta permita que voluntariamente cada uno de nosotros los afiliados podamos escoger en forma libre y democrática a quienes nos representen, a los activos, a los pasivos, a los trabajadores del Seguro Social Campesino, a las amas de casa, trabajadoras autónomas y que también se incluya lo que pedía nuestra compañera de Zamora Chinchipe que me parece interesante, que haya esa alternabilidad y la equidad de género. Las mujeres son extraordinarias administradoras. Las mujeres tienen una extraordinaria capacidad para hacer las cosas con transparencia. Y ahí está esa oportunidad que hoy debemos nosotros garantizar. Y así como estas reformas del IES son importantes las reformas del BIES, el BIES es una institución que se nutre con los recursos permanentes de todos y cada uno de los afiliados activos, de los aportes que realizamos, de las inversiones que se hacen. A través de esta institución se hacen realidad los sueños de muchos hogares ecuatorianos de poder tener su casa propia, de poder remodelar su casa, de tener un techo donde albergar a las familias y no podemos permitir también que esta institución sea designada al dedo. Y la propuesta de reforma me parece muy atinada cuando se dice y se propone que sean a través de concursos públicos de méritos y oposición. Es que así deben ser todas las entidades del país. La meritocracia debe primar y no la dedocracia. Más aún en una institución que maneja recursos económicos en cantidades importantes. Y aquí también escuché a Henry en su intervención muy atinada que por qué no permiten que esos recursos de esa deuda de más de 10 mil millones de dólares sea compensada con participaciones y acciones en sectores estratégicos de nuestra patria. ¿No seremos capaces a través de nuestros representantes de velar por qué esos recursos se incrementen, de velar por qué ese capital cada vez sea más sostenible para que no se desfinancie nuestra institución? Yo pienso que es importante. Hoy, colegas asambleístas, despojándonos de posiciones políticos o ideológicas, escuchemos a la voz del pueblo, escuchemos a nuestros jubilados, a nuestros afiliados, a nosotros que aportamos mensualmente para que se capitalice y se fortalezcan nuestras instituciones. No debemos permitir que por la inoperancia, por la incapacidad y corrupción de muchos exdirigentes, hoy tengamos que nosotros pensar en incrementar más años de afiliación, más años de aportación. ¿Por qué tenemos que pagar nosotros los platos rotos? Y no debemos permitir tampoco que se bajen las pensiones jubilares. Aquellos que causaron el caos deben responder y deben responder no solamente con la cárcel, sino también con resarcimiento económico y pecuniario. No quiero ahondar más en temas por los que los conoce el país y sabe la realidad. Lo único que debemos reflexionar es que en las manos nuestras y en las manos de quienes prepararon esta iniciativa popular está la salvación de nuestra más importante institución como es el 10 y su afiliado que es el 10. Muchas gracias, colegas asambleístas.